¡Suscríbete! No mal que es las horas, porque voy a enloquecer Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir tu amor Y tu tita me recuerda, mi remedio de dolor Relores en tu camino, porque mi vida te apaga Ella es de llave, que alumbra mi seré Yo sin su amor, no soy nada De ti el tiempo es tu nada Hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relores en tu camino Por que mi vida te apaga Ella es de llave, que alumbra mi seré Yo sin su amor, no soy nada De ti el tiempo es tu nada Hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca 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 Para que nunca amanezca